Hoy, queremos darte la bienvenida a nuestra ciudad, queremos mostrarte todo lo que tienes por vivir aquí, para que descubras lo que tiene por ofrecerte. Un lugar donde tendrás un acercamiento íntimo con la naturaleza, donde la fauna y la flora crecen en paz en medio de paisajes que alimentan el espíritu. Con lagunas extensas para el paso de aves migratorias, donde turistas de todo el mundo encuentran un sitio apacible, moldeado por el río Cauca. Su atractivo natural es un santuario donde la magia de la naturaleza se crea y crece a sus anchas, un lugar privilegiado para el turismo de naturaleza. Quienes llegan a Guadalajara de Buga, Colombia, descubrirán la maravilla del paisaje, el clima y los dones de sus habitantes, una ciudad cuatricentenaria que tiene cientos de historias que contar. Pueblo Patrimonio de Colombia, Buga, es uno de los 16 pueblos del país que pertenece a la Red de Pueblos Patrimonio. Su centro histórico se erige alrededor de la hermosa e imponente Basílica, una de las pocas ciudades en el mundo que cuenta con catedral y basílica, que recibe más de 3 millones de creyentes que viajan de todas partes del mundo. Una bella ciudad que hace parte del legado arquitectónico de nuestro país. Aquí, sus hospedajes, bares y restaurantes son un viaje al pasado que invitan a rememorar su historia. Su gastronomía te ofrece muchos de los platos típicos de la región, recetas heredadas de generaciones y mezclas culturales perfectas para descansar. Su turismo cultural y deportivo lo encabeza su teatro municipal, ofreciendo una programación de cultura constante y disponible para los servicios culturales y la promoción del turismo de eventos. La ronda urbana del río Guadalajara permite articular el centro histórico y sus usos culturales y turísticos con las áreas paisajísticas del Piedemonte Oriental, creando circuitos recreativos y deportivos. Una tierra pujante, insignia de la región. Un lugar que inspira paz y tranquilidad. Ven a Guadalajara de Buga, tu mejor oportunidad. Descubre lo que tienes por vivir aquí. Entra a nuestras redes sociales y conoce más de la oferta turística de nuestra ciudad.